¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, eso no va a pasar. ¿Pero cómo no va a pasar? Sos cabezona, ¿eh? Sí, soy cabezona. Explícame para qué compraste esa leche. Porque esa leche, ya te dije, es fortificada y todo y son buenas para los huesos y para el cerebro. Me lo voy a poner en la remera. A ver, cabezas, eso es tan bruto. No, ¿por qué? No se le da esa leche a las bebas. No es maternizada. No, para maternizar tenemos las tetonas. Yo te digo las que compré para cuando vos estás descansando. Dale, 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 tranqui, dale. ¿Pero por qué? La mechi me voy a ocupar yo. No, no le digas la mechi. Decide Mariana Lucía y Lucía Mariana. No le digas así. Hasta que les encontremos un nombre, les vamos a decir las mechi, ¿ok? Te querés matar, mirá. A ver, gracias, mi asistente, mirá. Así escribí con ese denasto. ¿Viste todo lo que hice en 40 minutos? Me fui ahí porque me fui de ahí. Cállate. No, ¿cómo cállate? ¿Vos me estás jodiendo? No, es que está mal. ¿Vos las anotaste con estos nombres? Y plastifiqué todo, hice todo, todo eso va. ¿Qué te pasa, Lu? No llores, es un momento emotivo, pero tampoco para que... ¿Qué motivo? Te voy a matar, pedazo de pelotudo. ¿Cómo me decís así? ¿Eso se muerba o estás enojada? Como pedazo de pelotudo. ¿Qué sería, pedazo de pelotudo, Lu? Lu, basta, ¿sá cuándo no me va? ¿Con quién hablás? ¿Qué haces con el teléfono? Estoy tratando de anular la partida de nacimiento de mis hijas. Qué feoso, ¿no es? Suena horrible, es como de querer olvidar, borrar algo. Es espantoso. Sí, quiero borrar y olvidar que le pusiste Lucía a Mariana, Mariana y Lucía. ¿No le pusiste como si fuese un garitero que voy y le pongan lo menos? No, no, son mis hijas, tengo derecho. Bueno, sos un padre, ok. Bueno, tengo derecho, tengo izquierdo, tengo dos. Yo también tengo derecho, me la podrías haber consultado. Esa te consulté. ¿Eh? ¿En qué momento? Cuando estábamos en el cuarto, me dijiste vos. ¿Qué estaba? ¿Volada? No, estabas totalmente lúcida. ¿Qué? Son lindas, ¿no? Hermosas. Dicen las escuchas, ¿viste? Hay una que es igual a vos, ¿viste? Me está jodiendo, ¿es visca? Un poco, sí. No, es que me parece que los bebés hasta que se le acomodan los ojitos son medio virolos, pero no es virolos, no me asustes. Vamos a ver. No, no, no. Tiene tu cara, le ponés unos anteojos y es igual. Mirá los anteojos, mirá. Es lo que le compras. Ay, Dios. No, compré dos, aparte, ¿viste? Uno para cada una, mirá. Dios, Dios. No, igualazo, uno para cada nena. Hay que ponerles nombres, mi amor, ¿eh? Sí, ¿no? Yo soy. Sí, yo soy. Hay que pensar un lindo nombre. Bueno, la que se parece a mí, ¿cómo le ponemos? Mariana. ¿En serio, Mariana? ¿Por Mariana? Claro. Es brillante. Mariana, Mariana Lucía. Mariana. Sí. Y la otra es igualita a vos, ¿viste? Tiene un pelazo como vos. Pelazo sí es pelazo. No, digo, que es una nuca. Se le hace un hondito así como tenés vos el cabello. Sí. Y a esa, ¿cómo le ponemos? Lucía. A esa le ponemos Lucía a Mariana. Al revés. ¿Te gusta la idea? Así pensamos poco. Sí, sí, sí. Dale. Qué amor. Yo también tengo. Eso es una dulce. Sí, sí. No, no puede ser. No puede ser. Tiene que ser mentira. Fue así, textual, te estoy diciendo. Me dijiste Mariana Lucía, Lucía Mariana. No puede ser. A mí no me gustan los nombres compuestos. No son compuestos, cabezonas. Son dos. Entendés que... Es más... Dios mío, lo bruto que sos. No soy bruto. Me dijiste, te amo y todo. ¿Ves? ¿Qué? ¿Ves que no estaban mis cabales? Y vos vas y las anotás. Servime más café, ¿querés? Cabales. Dejá de... Puedes usar palabras cabales, dale. Cabales. No, cada día peor está. Servime más café. Ahí va. No hay más. Tomá juguito. No, déjame. Tomo 72 litros de leche que compraste. Tomá juguito. No me gusta este jugo de cartón. Es la hora. ¿Qué pasó? ¿De qué? ¿Qué hay que hacer? No dirás cuál ping-pong. Dale, no me estés medio de tonto. Boludo, tengo que ir a amamantar. Ah, va, va, va. ¿A dónde vas vos? Y te voy a dar una mano. ¿Una mano para qué? Y para darle las tetas a la nena. No, deja. ¿Te las traigo? La teta la tengo yo. No, a las nenas. No, deja. Prefiero darles en el cuarto, tranquila. Por eso te digo, vamos. Serena. No, vos no. Las voy a amamantar yo. Vale. ¿Y yo que estoy pintado? ¿Qué soy yo? ¿Verdurita? ¿Qué soy yo? No, verdurita. No, verdurita. No, sos el papá. Si me querés dar una mano, mantenete alejado, ¿vale? ¿Cómo alejado? Traeme tres litros de agua. Pero tres litros de agua, no. No, no, para, para, un poquito. Porque esta cosa de la conexión, entonces ya tengo los huevos llenos. La comida macrobiótica, el fesui, el sushi, rajin chancán, tengo los huevos llenos. Las nenas tienen que tomar la teta, vos saca la teta y le da la teta. Y a la teta la dan los animales. Yo voy a amamantar a mis hijas, me tengo que conectar, nos miramos, nos miramos. ¿Qué te piensas que es? Una, una, yo... Anda para allá y traeme agua. Agua, 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 agua para tomar, agua. Agua, eh. Llegaste, llegá la hora que quieras, eh. No te hagas ningún problema, yo estoy acá, sola, como sola. ¿Qué pasa? ¿No me respondés los mensajes? No... ¿Qué pasa? Vamos a matar a una, Manuel. ¿Qué? ¿Quién, amor? ¿Cómo me lo mataron? ¿Y Miranda? Está cojado, Miranda. Nos vemos todo por perdido Aún nos llegó la sangre al río Imagina un final Distinto a los demás ¿Cuñada? ¿Qué sorpresa? No sabía que estabas acá. ¿Cómo estás? ¿Qué? Me llamó Mariano para avisarme que había nacido en las Mechis y me muero de ganas por conocerla. ¿Qué carajo estás haciendo acá? ¿Qué carajo estás haciendo acá? Eh, es mi habitación esta. ¿Vos no estabas en Río? Sí, sí, bueno, pero me peleé con Juana, así que me volví antes... No te pregunten la historia de tu vida. ¿Tu primo sabe? ¿Tu hermano sabe que estás acá? Mi primo sí. ¿Y tu hermano? Mi hermano no, lo iba a llamar ahora. ¿Vos estás bien? ¿Vos me ves bien? No, no, por eso te pregunto. ¿Para qué mierda preguntas, boludeces? ¡Ey! ¿Ya te despertaste? ¿Vos me lo haces a propósito, Carla? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Ey, cuña! ¿Qué haces acá? La prima. ¿Cómo llegaste? Hoy, hace unas horas. No, preguntas como que no sabés. Vos me mandaste a la habitación de él para joderme, ¿no? No, tranquila. ¿No? Tranquila. Tranquila, Messi. No puedo más. Ay, paralo. No, 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 no. No quiero llorar. Te juro que quiero llorar del sueño que tengo. Qué increíble. Te quedó la piel después de parís. No, Juan, Carla, que me quedo con una lija. Dale. Escuchamos. Ey, no, 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 no. Tranquila, tranquila. Toma. Andame a la habitación. Dale. Que un giorno molto felice. No te pongas mal, mamá. ¿Por qué lloras? ¿Por qué llora la mamá? ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿No querés contar qué te pasa? No me firme. Bueno, ¿qué te pasa? Porque quiero hacerlo en mi vida de antes. No podemos volver a verlo en el 98. Ya está, ya pasó esto. Quiero estar flaca. Quiero poder tomar agua fría. Quiero dormir. Quiero que mi casa esté bien. Bueno, yo hasta el agua fría te puedo dar una mano, mi amor. No llores. Porque me da algún gusto. Voy y te compro agua fría, ¿querés? No, no. Quédate conmigo. No te vayas. La mamá me amamor. No, escúchame. Yo me quedo. Pero no querés que te compre agua. Voy o me quedo. Queda. No puedo hacer las cosas. Me cagaste. Vamos, vamos los dos. ¿Vamos los dos? ¿Y ellas? Las dejamos acá. Le ponemos dibujitos y nos vamos dos minutos. Ay, sos un boludo. No te das cuenta y no se pueden quedar solas. Bueno, no me digas tampoco sos un boludo. Se está grabando todo. Se escucha igual, ¿eh? No te das cuenta y no te das cuenta. No te das cuenta. Ay, qué ternura, me vuelvo loca. Ternura, por Dios, te pido, me da pena. No, mamá, me sigo que te me da pena, a mí también, pero qué ternura. Pobrecita. Uy, Dios, qué momento. No, yo la tengo que hacer dormir como sea. Llevar, la pedimos llevar. Sí, sí. A ver, tenerme en este. ¿Qué vas a hacer? Y me hace lo que puedo. Ojo, ¿eh? Ojo, no me lo tengo. Yo está excedida, ¿viste? Después del parto, queda tu cintura. ¿Te ayudó? Sí. Vamos a arreglarlo, mamá. Mamá. ¿Me llevás las criaturas al auto? Ahora sí. Vamos. ¿Algo más? No.